¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en Minecraft en la serie de mods número 7 Y lo dejamos aquí, estábamos luchando un poco No, luchando, no El cabrón nos está troleando como siempre, pero Intentábamos pues matar un poco al Enderman este Que está por aquí Y que quiere Quiere batallusca Mirado, si está aquí el cabrón Sí, sí Se quita a un corazón, ¿eh? Por cada toque de estos de agua Así me gusta Así me gusta Vamos a pillar esta otra Esto lo dejamos aquí No, no, no La corriente me lleva Coño con la corriente, por favor ¿Dónde está? Está aquí arriba Tienen los bichos una barrita Que todavía no sé exactamente qué es ¿Veis? Y tiene ahí ¿Veis que pone cosas? ¿Qué es eso, tío? ¡Burru! Como no le he dado yo el golpe de gracia No me da nada, pero O sea, no me da el loot Seguramente me hubiese dado loot Algo de loot Vale, un problema menos Estábamos aquí porque nos estaba persiguiendo Pues todo Todo bicho viviente Prácticamente No, hay otro ahí Bueno, vente, vente, vente Vale, más ahora que Más tarde Incluso voy a hacer más Te voy a poner más dificultad Porque así Va a ser más divertido Estar riquísima para Batallusca ¡Joder! Pero esto yo no lo entiendo O sea, ¿cómo puede ser Que te lo bloqueas Y te dañe? Y te dañe tanto, por cierto ¿Y por qué tenemos menos vida? En el último vídeo perdimos vida No sé cómo No sé cómo lo hice Pero perdí vida, tío No sé qué tengo O qué es lo que no llevo Yo creo que lo llevo todo, ¿no? Conseguimos este amuleto Que nos permite escalar los lugares Y esto otro No sé dónde está Bueno, una cosa que era Como un espejo Que nos permitía Volver al punto de spawn No lo hemos usado Porque no sé si es algo Que tiene un solo uso Así que me gustaría usarlo bien Y encontramos Es verdad Encontramos en nuestra casa Un doctor de la plaga Que es lo que Lo que estaba buscando Y de hecho Uno de los objetivos Que era, pues, hacer esta rutilla Para explorar Buscar un señor de estos A ver Vale, ya es de día Es de día Vale, se va otra vez Es que mira Me ha quitado Cuatro y medio Así que tengo que tener Al menos Cinco Para poder sobrevivir A un gope suyo Si es que me lo da Porque a veces me lo da No sé cómo lo hace Pero Aunque me proteja Me da el gope, tío Y no puedo darle Es muy difícil ¿Quién lo diría? Que los enemigos Ya son difíciles De por sí Pero Pero que sean Los enemigos más bestias De este modo O sea, que te den Tantos problemas Pero tantos Ya está Se ha ido ¿En serio? ¿Te rindes? ¡Cobarde! Ven a pelear Como un hombre No está aquí Bueno Pues podemos hacer Esto Y ver un poco Que se traman Estos morenos ¿En serio no hay nadie? ¡Hostia! Pues un saludo Force Una forja Ok Yo pillo Una espada de diamantes No es por nada Yo pillo todo No hay nada No hay nadie En ningún lado, tío Hay un sólano Con gente muerta Con puertas Que no van A ningún sitio Bueno, esta sí ¡Hostia! Hay spawners Vale Ya entiendo la razón ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios santo! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero no te... ¡No, no, no! ¡Uf, uf, uf! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Uf, uf! Esos me los encontré Me encontré en una dungeon Cuando estaba por ahí minando ¿Eso es la luna? ¿Se ha hecho de noche otra vez? ¡Pero me estás troleando, tío! ¡What! ¡Que dos días duran segundos! Ya me parecía a mí raro ¡Dos días duran putos segundos! ¿Dónde he puesto el agua? Ah, vale En un bloque de estos ¡No, tío! ¡Dos días duran segundos! ¡Estamos vendidos! Voy a hacer un fuerte aquí mismo Me hago un fuerte aquí mismo No pienso No pienso ir a A ir a luchar a nadie O sea, que los den a todos Me quedo aquí Esto es de dos bloques No, es de medio, ¿no? Un dos y medio En fin, no puede venir un Enderman Pues que no venga Me quedo aquí Vamos ¿Pero qué mod hace esta mierda? ¿Qué mod te añade tanta dificultad? Me ha quitado vida Y ha hecho que los días Duren segundos Literalmente Joder, macho Y las noches Pues posiblemente El resto de tiempo ¡Ay, Dios! Si lo que no me pase, tío Con estas mierdas ¿Y ahora qué? Está lleno de putos esqueletos Con espadas Ya habéis visto la espada O sea, era grandísima Era enorme Espadas brutales Yo llevo Pues una Una espadita Mi katana De confianza Al menos Al menos Al menos se queman Vale Yo escucho ruidos Pero yo no sé qué pasa aquí O sea, que pasando un poco ¡Oh! Buena, buena Bueno, bueno Material Bueno Vale Vamos a hacer otra vez Eso de El truco este El truco Aprovechar Todo el pedazo de espacio Que tenemos Y en cuanto tenga ya un montón de cosas Pues ya sí que Debería voy a decidir Volver Y usaremos el El espejo ese A no ser que sepamos exactamente Donde estamos Luego pues no haría falta ¡Hombre! Un mapa de estos vacíos también Perfecto Bueno, nada de otro mundo A menos esto no nos da ningún drop Que a mí me apetezca O sea Quiero decir Un drop Un loot Que sea Que sea tipo Reliquias O anillos O cosas de estas Están ahí No suben No sé por qué Vale Este es el último Voy a cerrar Solo por si acaso Eficiencia Vale Este ¡Oh! Ah, este es el Este ya lo encontramos Este lo encontramos, tío Y ahí ¡Oh, mira! Uno nuevo No, no No, no es nuevo No es nuevo No, no, no Vale, espera, espera Un momento Ahora sí De hecho, no Espera, espera Espera, espera Espera, espera Un momento Otra vez Aquí estamos seguros Porque aquí no puede entrar nadie De ninguna parte Ahora mismo A no ser que entren ratas Pero vamos Las ratas Te da con el mod de las ratas Porque es La I al menos O el tema ratas Está muy bien hecho, tío Las ratas están muy bien hechas Tienen un montón de cosas Y Y Tienen como una IA Bastante elaborada también Bastante, bastante Así que Es bastante interesante Vale La patata Esto Lo tenemos por aquí Escucho el ruido del esqueleto Que son los que están por ahí Pero bueno Vale Me gustaría ir Aquí Como puedo escalar bien ahora Voy a hacer un huequete Aquí arriba A menos no están esos bichos Oh, un ender chest Vale, maravilloso Lo bueno es que no son esqueletos O sea, son bichos Pero no son esqueletos No hay ninguno que sea esqueleto Ay, esqueleto Arquero, perdón Arquero A ver, esto me confunde un montón Esto que te vayas a Por aquí, por allá En teoría No hay nada más, ¿no? O sea, quiero decir Bueno, no hay nada aquí Solo había el cofre ese Vamos a matarlos Y luego lo vemos Menos de las hostias, ¿eh? Pego con el puto arco ¡No! No Joder, tío Cago en la sangre de Dios Por Dios Joder, qué susto, tío Puta vida, macho Ay, sangre de Dios Es que cuando no es una cosa es otra, ¿eh? Y me lo he dicho, ¿eh? Ay, mira, no hay esos bichos que vuelan Mis huevos Espérate que venimos ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago? ¿Es algún anillo mío? O sea Algo que me haya puesto ahora Que hace que Que hace que sea tan No Esto es lo de las Lo de las abejas Que ahora no nos van a atacar No No No, speed and step No, no, no Es que no Esto gana la vida de escalar Pero no te dice No te, vamos No tiene nada negativo O sea, no sé muy bien Y esto tampoco es ¿Por qué tenemos más vida? Menos vida ¿Por qué pasa todo? ¿Por qué se ha dificultado todo tanto, tío? Yo quería En paz Ir ahí El problema es de estos bichos Vení, vení, vení Vale, no me hacen mucho daño Pero, eh No es como un enderman O un bicho de esos Que te pega unas hostias Y la luna ya está a punto de Hostia, pues Pues puede que sean los días En general Que son más rápidos Días más rápidos No lo sé No lo sé Ni me importa La verdad Vale A ver ¿Dónde estábamos? Joder Espérate Que hay una Una cadenita Que impide que El bicho pueda recibir daño Ah, le ha caído La Ha caído La flecha Vale En teoría no hay nada más aquí ¿Verdad? O sea, no hay nada De que preocuparnos Ahora Vale No Ah, bueno Puedo subir así también Claro Vale Vale Una nota Ah Esto es para el spawn point No Qué putada Pues entonces No puedo volver ahora a casa Con el Con el Con el Bueno, esto está guay Pero vamos a llevárnoslo Que me he llevado El taburete Es ¿Esto qué es? Ah, vale Eso es un botón Sí, sí, sí Esto está guay Estas cositas Para decorar Me lo puedo poner en casa Vale, esto también Me voy a Pilar algunas cositas Y esto también me lo llevo Porque a que Al menos O sea, el inventario Está dentro de nosotros Espérate Esto no se pica con esto El inventario del Del cofre este Está dentro de nosotros Pero yo qué sé Tío, por si acaso Yo qué sé Es que no En verdad no tiene ningún sentido Que lo pillamos Ah, mira Nos da esto Ah, pues mira Pues sí tiene sentido Ya me gusta que me haya dado esto Mejor Mejor incluso Mira qué bien Vale Podemos huirnos Podemos huir Podemos pirarnos Aquí creo que está todo requisado bastante Entonces ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde quiero morir? Me apetece por ahí Ahora por ahí O era por ahí Si me tiro No debería morir Por la norma del amudeto Pero como esto va como va Pues A saber ¿Y esto qué polas es? Malditos viciosos Mirados todos Vale, no me hago daño Perfecto Y me piro rápido Maravilloso Maravilloso Ahora veremos El 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 sol A ver A qué A qué grandísima Perdón A qué grandísima velocidad va Vale Porque puede ser divertido No sé O soy yo Que me emparan hoy Pero vamos Que se ha hecho de día en un momento Y se ha vuelto a hacer de noche ¿No? Y ahí está la luna Ahora fara Ahora Así Súper rápido ¿Te imaginas? Ay Dios Va a dar más reír Que llorar ¿Verdad que sí? Vale Aquí tenemos el desierto O el desertado O no sé Pues no Va lento igual A ver ¿Dónde se supone Que está el bicho Este? Quiero Quiero Ni siquiera verlo Me gustaría verlo Oh Un poblado Una casa Ey coño Esto es lo que veíamos nosotros aquí ¿No? Bueno Sí Es la casa esta Ah mira Pues sí que existe O sea Sí que Sí que Sí que era algo Que no habíamos visto Ah puede que sea esto El bicho O sea Que esté dentro de esta casa O algo Me da mucho miedo ¿Eh? Desert Desert No Eso va lento Ahora Las putas Puede que sea como La reina De estos bichos El bicho este Oh Va Es esto Es esto Tío Tienes que ir por aquí Seguro Guau Ya te dan cosas Como quieren decir Prepárate chaval Porque Estás jodido Algo así Vale Pues haremos una cosa El taburete En teoría Servía para hacer Un punto de respawn Entonces podemos poner el punto Vale No nos sirve para esto No es No he cogido esto Tío No era el taburete Tenía pero un bloque Tío Tenía un bloque Encima Tienes que poner un bloque Encima De algo No macho Pero yo he roto Yo he roto El itmse Que te Yo que sé Tío No entiendo En fin Podemos hacer una cosa Todavía más inteligente Que es esto Ya que tenemos esto O sea Vamos Respawn está aquí Vale Entonces ahora Si morimos Vamos a volver aquí Lo que mejor ahora Puede que sea Esta velocidad Tan putamente Abrumadora Vamos muy rápido Voy a dejar Espérate Voy a dejar otra vez Cosas en la mochila Grande Vamos a llevar un poco Lo básico Y veremos Que pasa Con Veremos que pasa Y esto Esto me lo pongo Creo que no incrementa De efecto Así que vamos a llevárnoslo Por aquí O sea Vamos a ponerlo aquí Vale Esto sí que hay que llevarlo Solo por si acaso Vale Pues ya lo tengo Todo listo Creo Bloques Vamos a llevar bloques No tengo nada De bloques San Esto me puede servir Por Por algo No sé Y esto también Va Ya está Y al resto Estamos bien ¿No? Vale Vamos a irnos Pues Antorchas Antorchas ¿No tengo? Tengo 21 Tengo muy pocas Tengo poquísimas Puta Mierda Joder Joder ¿Ya empieza así? Que si me quema Me mata Tío Que si me quema Me mata Oh Puedo tumbar O sea Puedo parar esto ¿No? Joder Pero a ver A ver ¿Quién ha ¿Quién ha hecho este mod? Tío ¿Quién ha creado estos bichos? O sea ¿Cómo puede ser Que te vaya dando el cabrón Sin parar en ningún momento Y tú tienes que espabilar O no sé He hecho daño Creo que no he hecho nada Le he devuelto uno de sus golpes ¿Le puedes devolver sus golpes? Es que tío Me toca y me mata ¿Eh? No es broma Es justo Está bien Me gusta lo que es justo Es muy justo Un boss bastante equilibrado Vale Si te acercas demasiado Insta muere Si te acercas demasiado ¿Cómo lo matamos a este? ¿Puede ser atacado por arriba? O sea ¿Este en qué punto es? Menos 947 Menos 997 947 Menos 947 Menos 947 4597 4597 Vale 4597 Es por ahí Vale Está aquí O sea Está aquí debajo Vale Pues vamos a verlo Vamos a ver si está aquí debajo En teoría Debería estar aquí debajo Si lo que hacemos es Atacarle así un poco Por surprise Desde aquí arriba Ah puta Espera Si que tengo pico Ay Perdón Esto no Pues será GG win Tío De estrategis chaval O sea No hay que matar los bichos a pecho Aparte ¿Cómo matas a ese? A pecho no puedes matar de ningún modo Hay que matarlos Pues sabiamente Con el poder De la sabiesa De la sabiesa Cuidado De la sabiduría Supongo que te atacará Por arriba también Entiendo Y eso explota bloques Revienta bloques Eso La explosión esta que mete Está ahí eh Que reputo soy eh Madre mía tío Soy muy inteligente Vale Increíble estrategia Ahora solo me falta Conseguir ataque A larga distancia Entonces me pillo un arco Tenía como 20 Vale Tengo aquí uno Vamos a guardar esto También No vaya a ser que Al dispararle Pues me Me reviente O algo No sé No le hago nada Tío Le hago daño Pero es muy poco El daño que le hago Pero o sea Muy poco Es decir poco O sea Es muy poco Es muy Pero le hago daño No tenía que ver A ver Ha explotado todo eso O no Está todavía Se mantiene eso Ah se mantiene Yo creo que podemos Se ha regenerado ahora Muy bien Se regenera Como se regenera Vale chicos Creo que voy a hacer Voy a parar el vídeo Y cuando esté muerto Pues os comento Vale Como vencer a los jefes De la forma más ridícula posible Tutorial No sé Podemos hablar de Marte Otra vez Podemos hablar de cosas Podemos hablar de De que Existen los fantasmas Acaso son producto De nuestra imaginación O es realmente Unos seres que existen En un mundo alternativo Hay teorías Hay muchas teorías Hay muchas historias Le he quitado Como una décima parte ¿Cuántas flechas llevo? Veinti ¿Cuántas tengo de flechas? No es por nada Pero Si tuviera el buen arco Tengo un montón Tengo Tres Dos stacks Y un poco más Me temo Que no me va a bastar Pero esto Voy a hacer una cosa Ahí tengo mi punto Hay que buscar una manera Posiblemente Desde abajo De pillar eso Para pillar el arco Y con el arco Matarlo Entonces si me alejo Un poco Va Va Se regenera No parece que se regenere ¿No? Teoría El punto Donde he muerto Ah puta Claro No tengo las coordenadas De ese punto Pero bueno Podemos decir Que serían Vamos a verlo Hay que ser estratega Tío Hay que ser estratega Vale Desde este punto Que es el El 99 Va Es aumentando Perdón 943 944 900 Uff Cuesta un poco de imaginar Y si lo hago De tal modo Que Tal que así Con el power 5 Creo que puedo Para esto Este no se ve mucho Tío Así 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 Vale Vale Creo que estamos bien Uy que guay esto Vale Esto es justo la mitad Esto es justo la mitad Donde estaba Entonces tiene que ser Unos bloques más para allá No tengo antorchas La putada Mira ¿Veis? Es aquí Es justo aquí Entonces Este es este Este es este Pues hay que Hay que mirar Hay que picar aquí Justo Paciencia Paciencia Lo conseguiremos Chicos Lo conseguiremos Yo creo que lo conseguiremos Hoy y ahora Es muy cobarde Pero tío Los cobardes Están al cielo ¿Sabes? Debería de poder O sea Debería de poder Desde abajo Conseguir pillarlo Tampoco sé cuántos bloques Este tiene la altura Pero parece que son Medio Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis bloques Entonces ahora estamos De la Cinco Uno Dos Tres Cuatro Vale Cinco Es otro más Y otro más Me da miedo Que si hago esto Espérate Vale Es de aquí Entonces Es este bloco Que tenemos que pillar Entonces tenemos que hacer Otro más Y ahora ya pasamos Por debajo ¿No? Si Justo por debajo No veo nada Pero eh No tengo antorchas No tengo más antorchas No veo nada Tío Me cuesta de ver Si pico uno De estos Vamos a poner esto Aquí ahora Y a ver cuál Es el que hemos picado Ay Espera Perdón Vale Justo Hostia Perfecto Justo El otro Vale A ver cuál es Pero Vale Este es Entonces Si pillamos este Vale Ahora el punto Es aquí El punto es Vamos a quitarnos Todo Y en teoría Tendremos Todo Todos objetos Perfecto Madre mía Tío Sería un puto amo Yo Vamos a quitar este Que este no me gusta Este No perdón Este va al collar Y este va acá Ey ¿Qué pasa? ¿Por qué no va aquí? Ah vale Porque había otra cosa Vale Vale Ahora vamos a tapar otra vez No quiero sustos Y ahora sí que es momento Ay claro Tengo el de Este Ah también nos lo quitaré Porque nos puede dar problemas Este Estos dos nos los quitamos Y ahora aquí Tengo un montón de flechas Tengo mi arco Esto ya lo quitaré después Eh ¿Por qué hago esto? ¿Por qué subo así? Si no tengo el anillo ese Que nos hace subir Ay Dios No sé No entiendo nada La experiencia no la hemos perdido O sea no la hemos conseguido Pero Pero bueno Da igual Ah Esto es otra cosa Esto es otra cosa Al menos cada flecha hace daño Que antes no hacía daño Y tenemos como dos stacks Así que yo creo que ahora sí podemos conseguir matarlo con esto Madre mía Pero eh No va a ser difícil ni nada ¿Cómo lo matas si no? O sea como Tú siendo un minecraftiano Normal y corriente ¿Cómo matas a este bicho tío? Sin tener que hacer alguna estrategia más de estas raras O meterle lava o algo Con lava supongo que no muere De hecho supongo que no muere con nada Puede que devolviendo de las Las bodas estas de fuego que lanza Pero claro ¿Cómo lo hace? Porque lanza un montón Y todas Y una es insta kill O sea con una ya te matas De hecho puede ser que tengamos aún menos vida Que antes Cada vez que moramos Vamos a perder más vida Tío Me parece que tengo todavía menos vida Y no sé por qué O sea se dificulta más el juego Cada vez que mueres ¿Qué cojones? Lo guay al menos es que te ponen Donde está el boss O sea Está la casa aquí No es un boss de los que spawnea Ahí al aire libre Está en una zona bien puesto Y esto está bien Pues sí señores Así es como vamos a matar a este Señorito El deserted El primer boss Que vamos a enfrentar A ver lo que nos da Tengo mucha curiosidad Me gustaría mucho Matarle con una espada Para conseguir el loot Pero no va a ser posible Así que nos quedaremos en esto O sea ¿Te imaginas tío? ¿Cómo matar a este bicho? ¿Con una espada normal? Es que es imposible tío Yo pensaba que era como un gusano Por cierto Pero no Es como un Un golem ¿no? ¿Cómo lo matas? ¿Me puede spawnear un bicho aquí? Por cierto No he puesto luz Y aquí también Vamos va ¿Cuántas me quedan de flechas? Ay si tengo un stack y pico Claro tengo el stack De cuando he muerto Que también llevaba un stack de flechas Prácticamente Vamos 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 Oh si nena Esto los speedruns Es lo que nunca hace Matar a un boss De este modo Alguna queja No pasa nada Hombre Es el primero Vendrán mucho O sea ¿Cómo? Es que da igual De todas formas Yo al menos Con lo que tengo Es imposible que lo mate A no ser que invoque ratas Porque el modo de las ratas Te permite hacer algo así Y use las ratas Para matarlo De algún modo Super épico Que dudo mucho Que sinceramente Las ratas puedan Con este bicho Teniendo en cuenta Que lanza Una cantidad Brutal De llamas De bolas De esas Como los gas Pero a lo bestia Pero lanza muchísimas Y que una Pues seguramente Me mataría una rata Si ya me mata a mi Pues me matará Seguramente a mi rata Pues me parece Un poco imposible La verdad Dios Si pulsamos el shift Estamos muertos Eso Solo os digo eso Bueno Si vas con protección Antiexplosiones Puede ser cierta Ventaja Y si no tienes Estos mods Que te quitan vida Pues sobre todo más Pero claro No lo sé Parece el boss Bastante sencillo Pero en el sentido De que no Tiene muchas mecánicas Yo creo que Solo tiene una fase Que es la de disparar A todo Y a tope Y ya está Y una vez Ya no tienes O sea Ya lo has matado Pues ya está No es que a media vida Se quede con Con O sea Invoque otra fase O se transforme O algo Va tío Tiene que ser algo bueno Es un boss Super difícil Tiene que darme algo bueno Tío Algo Un poquito Un poquito Una cosita buena Nada Nada más ¿Qué podría ser? Una estrella Del Del Wither ¿No? ¡Uh! Ya no estoy Más solo Pone No sé por qué No sé tío ¿Qué me ha dado? No entiendo nada ¿Qué me ha dado? ¿No me ha dado nada? ¡Hastia! Esto me ha dado La espada antigua No viene nadie No viene nadie ¿No? Ancient Ah Espérate Un momento Un momento Que me fío De Pueden venir bichos Por aquí Madre mía Tío Como ha quedado Todo Que guay Asamble es 10 Sorceres Great power On your hand Más 500 Ah Pero te reduce Mucho la velocidad O sea Te quedas quieto Te quedas quieto Pero vamos Y tienes que repararla ¿Eh? Aún así es de Es de madera Entiendo esto Esto es de madera ¿No? Sí De madera Todavía Así que es fácil De reparar Al menos en materiales Ey Tengo velocidad Sigo moviéndome Hostia No se me aplica La lentitud ¿Cómo? Ah no Attack speed La velocidad En que das golpes Supongo Que es bastante Es como Es de hecho Más rápida La hacha Sí, sí Da golpes Muy lentamente Pero es fuertísima 500 500 de attack damage Es 5 veces Más daño Que el que tengo Es muy fuerte Esto Y a ver si hay Alguna cosa Aquí escondida Que a veces puede Estos mods Nunca se sabe No, no hay nada ¿No? Bueno Pues no nos ha dado Nada en especial Pero al menos tenemos Una espadita Yo que sé Será de noche Ya veréis ¿Veis? Completamente Joder, que asco Vamos a dormir Eh, que no puedo No puedo, ¿verdad? Ojalá dormí eso Un día No puedo Puto insomnio En fin Pues vámonos Ahora sí Vamos a volver a casa Tranquilísimamente Eh, si consigo saber Donde está mi casa Por cierto Vamos a quemar esto Antes Y esto también Y esto también Que esto No lo necesito ya Y de paso Mira, quemaremos Toda esta casa Hombre, sí Venga Y tanto Y tanto Y esto ya nos lo podemos poner Esto para allá Y esto Por aquí A ver, pues ya nos podemos ir Vamos a pillar esto Para saber un poco Donde ir O sea, donde está mi casa 267 Mira que lo he visto veces ya Pero no hay maneras Y nos volvamos para casa Tú Y ahora hemos hecho una cosita Matar a un boss No me siento Muy Muy honrado ¿No? Con esta No sé Mi orgullo No es que sea aquí El mejor del mundo ahora mismo Pero Coño, tío Hemos matado a un boss Y vale la pena A ver, lo presencio Uy, casi Casi Uy, uy Casi muero sin querer A ver, ¿esto qué es? Son establos Sin más No puedo Subir por aquí Aquí ya fuimos Lo que no fuimos es ahí Pero ahí me da mielete Porque básicamente Está lleno de putos bichos ¡Hostia! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Al desierto Es mi hogar Mi hogar es el desierto He malado el dicho del desierto Así que realmente es mi hogar ahora O sea, yo reino aquí Esto es mis dominios Mi territorio Y es Desierto Pensaba que ya descubrí Pues no Vale, pero hay que ir por ahí Así que habrá que cruzar esa zona de algún modo Lo rodeando como siempre Ay, claro, si puedo Claro, puedo Seguramente pulsar Ya está Ya subo solo Y vamos a poner el agua aquí Ya se evitamos tanto la caída Tenemos muy poquita vida ¿Por qué? ¿Por qué tan poca vida, tío? Todavía no lo entiendo No sé qué he hecho Que me haya quitado tantísima vida No lo sé No es por ningún objeto Así que tiene que ser algo de O algún logro O algo que sea Rolo de Si mueres mucho Pues Te pasa esto Te pierdes vida Morir mucho implica perder vida Algo así Podría ser, ¿eh? Perfectamente De algún mod No sé de cuál Y espero no encontrarme al creador de dicho mod Porque si Lo pasará mal Porque me voy a cagar en todo En todo lo que he creado Pero Quitando eso, pues Estaría bien saberlo Saber qué mod es O qué es lo que te hace esto, tío Por si hay algún sistema de contra Para contra 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 atacarlo O sea, contra Vamos a evitarlo de algún modo O conseguir más vida O algo, no sé Hostia, hostia Va, meseta Meseta Este es mi bioma Este es mi bioma Ahora sí Ahora sí Let's do it Let's go, bitches Ahí Eh, eh Tengo más vida ahora ¿Verdad que tengo más vida ahora? ¿Por qué tengo más vida ahora? ¿Qué ha pasado ahora Que he hecho esto? O puede ser que si estás mucho rato sin morir Te va regenerando la vida Te vas aumentando de vida Si estás mucho rato sin morir Algo así A ver si ahora me va a generar más vida O qué Hostia, qué paranoia, tío Qué raro todo Qué guay esto, por cierto Estas planicias así guapa Uy, que estoy aumentando de... Pero, ¿dónde estoy yendo, tío? ¿Por qué me pierdo tan rápido siempre? Menos 140 200 Es por ahí Tengo que ir por ahí No, no se me regenera de momento A un poblado ahora Un poblado O una vaca Para acabar de arredondearlo todo un poco Poblado o vaca ¿Poblado o vaca? No parece Va, aquí llegamos al desierto Por aquí cuidado Porque... Vale Vale Vamos Va, ya llegamos Estamos cerquita Este, de hecho, debe ser el desierto Donde encontramos la pirámide La segunda Que encontramos Oh, y la primera también De hecho, estaba bastante cerca ¿Eso qué es? A los calamares A los calamares también te dan comida Creo que ya lo comenté Ya lo vimos Ya lo vimos Que daban comida Una comida Como potas O sea Piernas de Tentáculos Tentáculos de calamar O algo así daban ¿Qué estás buscando, chaval? Tenía la cabeza metida En medio de... Vale, ya estamos Ya hemos llegado Uy, menos mal Menos mal Voy a hacer una cosa Que puede que nos guste Pero voy a sacarme del creativo Un momento El espejo ese Para usarlo Y para ver si se gasta o no Porque yo no sé si se gasta Y me da pereza buscarlo Así que para hacerlo más rápido Vamos a verlo nosotros mismos Los otros mismos Y ya está Vale Ay, me he pasado mi casa, tío A ver cuánto era, tío Ah, no Ah, no, no, no Perdón, perdón, perdón Es por ahí, coño Voy a ver si se ha elegido Y faltas Tío, está aquí detrás Pues eso Vamos a quitarnos un momento Del creativo Una de esas Un espejo de esos Y vemos cómo funciona exactamente Porque me va Me va a ser O sea, puedo spamearlo mucho Puedo usarlo un montón O tengo que cuidar Uy, qué susto, tío El bicho Pues este es el señor doctor Doctor fetus No, perdón El doctor Plague doctor ¿Veis? Le haremos algún intercambio, eh Sin duda Ah Esto es lo que quiero Esencia de plaga, tío Y no me da el cabrón Hijo de su madre, tío En cambio El 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 tradeo para conseguir esmeraldas Es carísimo también A ver, no sé si tengo Tengo algunas, creo Mira, tengo seis Pero están cocinadas Puta, tío Las he cocinado sin querer Ah, bueno No pasa nada ¿Y este de qué es? Este punto No sé de qué es Pero Vamos a tirarlo por aquí Quemarlo Por eso Nos quedamos del creativo Eso Y Vale, tío Lo vemos Y dejamos el vídeo ¿Vale? Entonces si me pongo Ay, no puedo ponérmelo, ¿no? O si me puedo Bueno, si coño Desde aquí A ver, ¿qué mod es? ¿El mod de reliquias? ¿Este era? No, este no es Aquí no sabe Better Animals Ah, mira Todo esto es del Better Land Ah, por eso los pulpos te dan Los calamars te dan eso ahora Esto es de las ratas Estos son upgrades Que puedes meter a las ratas Puedes meter un montón de upgrades Hay muchísimas, tío Demasiadas Pero bueno, está guay Mira, este es el bloque Que podemos encontrar En el Nether Esto se encuentra en el Nether, tío Ahí en el Nether Sí, perdón Sí, sí En el Nether Esto nada Esto nada Esto tampoco Ajá ¿Cuál es el de las reliquias, tío? Dungeons mod Druid? No ¿Dónde están las reliquias? Ah, mira esto Relics Ajá Magic Mirror A ver Ahora lo vemos O sea, yo imagínate Vale, que estoy No sé Estoy yendo por ahí Tranquilamente Súper hambriento Y tengo que volver a casa Entonces tenemos el punto de spawn Aquí, ¿vale? Este es mi punto de spawn Voy por allá Sinusha Lo pulso ¡Oh! Y funciona Y por lo visto Tiene un cooldown Tiene un cooldown Vale, tío No puedes spamearlo Pero es infinito Esto está muy bien, tío Oh, esto está muy bien Vale, pues me encanta Buen ítem Hemos conseguido Sí señor Esto está muy bien Para hacer los viajes El doble de rápidos Porque vamos a dar a la mitad En llegar Va a ir de perlas Pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Hemos matado a un boss Y hemos descubierto cositas Y encontrado cositas Vale, esto lo encontramos En el último vídeo De hecho Voy a ordenar todo esto Bueno, sí, hemos pillado esto Esto sí lo hemos encontrado Y veremos Bueno, supongo que ¿Cuánto cuesta esto curarlo? Un montón, supongo La hostia debe costar Ah, no Uno Ay, qué poco Ah, claro Porque no ha sido curado antes En fin, nada más Vamos a hacerlo por aquí Hasta aquí el vídeo Y como siempre decimos Pues nos vemos Vale Hasta la próxima